Todo el mundo conoce la boda roja de Tormenta de Espadas y de la tercera temporada Juego de Tronos. Pero en ese libro hay cinco bodas que son muy importantes y que han marcado la historia del futuro próximo de Canción del Fuego, pero incluso sus implicaciones llegaran al final de la saga. Así que... ¡Vamos con ello! ¡Vamos con ello! El fin anterior de Mad Men... Se había quedado el trono un poco vacío y jugó el trono hasta la tercera temporada y la boda roja pues ya se convirtió en lo que es la serie más popular, famosa y vista del mundo. Bien, como digo, la boda roja, evidentemente, sucede en las novelas, de manera un poco distinta, ahora lo hablaremos también un poco, y todo el mundo tiene esa referencia como la boda de Canción del Fuego o de Juego de Tronos. Sin embargo, en las novelas, y hay que decir que también en la serie a su manera, el Tormento de Espadas no solamente tiene esa boda, sino que tiene cinco bodas, y las cinco bodas son muy importantes porque marcan lo que va a pasar en Festín y Danza, pero también lo que va a pasar en Dientos de Inverno, incluso en Sueño de Primavera. Tiene unas implicaciones bastante grandes, por supuesto, son todas políticas, aquí no hay magia, aquí no hay fantasía, aquí no hay dragones, ni lobos guardos, ni influencia de otros, pero sí que esos matrimonios, todos políticos, sí que tienen un eco en la historia que vamos a ver más adelante. La primera de las bodas que tiene lugar en Tormento de Espadas es lo que algunos llaman la boda dorada, que es la boda entre Sansa Stark y Tyrion Lannister. Bien, es una boda cuyo a día de hoy, por decirlo así, sigue en vigor. La boda no ha sido anulada en el contexto actual de Canción del Fuego, por el cual Sansa Stark sigue casada con Tyrion Lannister. Quería hacer un vídeo de Sansa Stark y de Independencia Norteña, seguramente lo haga en las próximas semanas, pero antes de hacer ese vídeo quería un poco hablar de las implicaciones políticas que tienen las bodas de Juego 3, porque yo creo que así se va a entender mejor el vídeo siguiente que haga hablando de la Independencia Norteña y Sansa Stark como Reina del Norte. Y especialmente porque la primera boda implica Sansa Stark. Bien, Sansa Stark se casa bajo el rito de los Siete, que ya pues no lo sabe muy bien, tampoco exploramos demasiado su religiosidad, sabemos que su madre es bastante devota de los Siete, sabemos que ya se ha creado en el Norte, pero bueno, casados en ese marco del rey, solo se podía casar por el rito de los Siete, y se casa con Tyrion Lannister. Bien, ¿cuál es el estatus de cada uno de ellos de Tyrion y de Sansa? En función de gobierno real, gobierno Stark, en ese momento el rey en el Norte, que tiene una legitimidad propia y unas leyes propias. Bien. Tyrion Lannister, a priori, es el heredero del Pacaster. Tyrion Lannister, si Tywin Lannister tenía tres hijos, el mayor de ellos es Jaime Lannister, bueno, técnicamente la mayor sería Cersei, pero las mujeres sabemos que en el contexto oponente, por la ley de sucesión, pondré debajo de la descripción un enlace, un ensayo muy bueno, sobre cómo es la sucesión en los Siete Reinos, las normativas que hay, no es igual para todas las regiones, pero bueno, la normativa general nos dice que, bajo un cano normal, el heredero de Tyrion Lannister sería Tyrion, porque la hermana mayor, por ser una mujer, Cersei, iría después de todo lo demás, aunque sí, un hijo, una hija va antes de un tío, la normativa general de Poniente, no así con esta algeria, repito, el enlace que pongo en las descripciones es en Science of the Reinos, podéis leerlo, pero bueno, después iría Jaime, que es miembro de la Guardia Real, y como tal, técnicamente no podía ser de roca Casterly, Tywin Lannister solamente tendría en mente hacer algún tipo de decreto, o recordemos que al final, las leyes son unas cosas, quizás en unos papeles, si acaso, pero que si tienes el poder, en una sociedad como la de Poniente, pues puedes hacer prácticamente lo que quieres, y entonces el tercero sería Tyrion Lannister, que repito, bajo la normativa oficial, sería el futuro señor de Val Casterly, cuando Tywin muriera, y Tyrion Lannister, por tanto, es una persona muy poderosa, manteniéndose estatus, además, en ese contexto, de tormenta de espadras, Tyrion Lannister, tras haber sido hermano del rey, y en ese momento, consejero de la moneda, repito, es una persona de destacada importancia, con acceso a muchos recursos, con gran inteligencia, y sobre todo, que tiene un capital político bastante importante, si bien para su familia, pues es un poco despreciado, desde luego, el apellido Lannister, te abre muchas puertas, y por otro lado, tenemos a Sans Stark, Sans Stark vive una situación, bastante distinta, en función de qué espejo lo miremos, para el gobierno de Desembarco el Rey, y ese gobierno, Lannister, guión, Valación, guión, Tyrell, hablaremos después de las bodas, Valación, guión, Lannister, Tyrell, Sans Stark, que es la señora del norte, señora de Invernalia, sería Lady Protectora del Norte, asumiendo que Robb Stark, que es un traidor, que se ha derrotado, en algún momento de la historia, que quienes le han apoyado, también pues son traidores, y por lo tanto, no tienen derecho al trono, al gobierno de Invernalia, Bran y Rickon Stark, a priori están muertos, así que bueno, pues con Robb traidor, Bran y Rickon a priori muertos, la siguiente lena sucesoria, porque no hay más, es Sans Stark, y por lo tanto, la boda de Tyrell y Lannister, y Sans Stark, es una boda entre el señor de la Castelli, y la señora, o quien sería la señora de Invernalia, claro, si nos ponemos en el lado contrario, Sans Stark se ha casado con un Lannister, se ha casado con los tipos con los que estamos en guerra, Sans Stark es una traidora, Sans Stark ha violado los preceptos de nuestra familia, al aliarse con el enemigo, por supuesto, asumimos que los norteños, van a tener una inteligencia, para darse cuenta de que, Sans Stark se casa obligada, de que Sans Stark no se quiere casar, con Tio Lannister, y por algo, pues hay un rechazo que viene por parte de Sansa, y la noche de bodas de Tyrion, digamos que, es manifestamente mejorable su comportamiento, sí, no se acuesta con ella, pero vamos, es que si se acostara con Sansa, habría sido prácticamente una violación, de hecho, hay quien diría que es una violación, desde luego, a mí el personaje de Tyrion, si sabéis que le critico mucho, tengo un vídeo que pueden hacer en la descripción, en el cual, pues le critico mucho, y la noche de bodas con Sansa, desde luego, es algo que a mí, me hace que me caiga peor, o sea, por no acostarse con ella, eso no implica que las sugerencias que le hace, y los comentarios que le hace, no son demasiado buenos, la verdad, y, ya digo, también, estamos analizando desde el siglo XXI, año 2019, pero bueno, en cualquier caso, Tio Lannister tiene una sexualidad bastante disfuncional, dejémoslo ahí, bien, el caso, como digo, para los Stark, Sans Stark se ha casado, con un traidor, eso lo convierte en un traidor, y eso quiere decir, cuando Sansa Stark vuelva a Invernalia, en Vientos de Invierno, o incluso en Suño de Primavera, ya he comentado, también me gusta mucho el arco de Sans Stark, llegando a Invernalia, al final de Vientos de Invierno, como su último capítulo, claro, una cosa que vimos un poquito, en la séptima temporada de Juego de Tronos, es que, el norte, o parte del norte, va a ver a Sans Stark, como alguien, que no es un Stark, sino que es una Lannister, casada con Tyrion Lannister, aliada con el enemigo, que escribió una carta, para que Robb Stark, pues más o menos, se entregara y se rindiera, de hecho, hay quien hasta dice, y yo creo que de manera equivocada, de hecho, lo afirmo rotundamente, ya la voy a explicar el porqué, que Sans Stark, que es la culpa de la muerte de Nelstar, porque avisa a Cersei Lannister, de que Nelstar tiene pensado marchar, hay que dejar claro que, Martín ha dado un tema en algunas ocasiones, y entre sus palabras, que no confirma nada, dice que efectivamente, pues no ayuda a Nelstar, ese hecho de que Sans Stark, fue a hablar con Cersei Lannister, pero también George Martin dice, que aunque eso no ayudara, no fue decisivo, ni cambió las cosas, ni fue un impacto, tampoco, o sea, no ayudó a Nelstar, pero ni mucho menos en la causa, vamos, lo que hay que tener muy claro, sobre la situación de Nelstar, que desembarcó el rey, es que la partida, del juego de tronos, ya está muy empezada, cuando llega a Nelstar, que desembarcó el rey, el otro jugador, el bando de Nelstar, por decirlo así, ya ha movido sus piezas mucho, ya ha comido la mayor parte, de las piezas relevantes, que podría tener el bando de Nelstar, la partida está perdida, ya hay mercenarios, contratados por Daewon Nelstar, en Poniente, dispuestos a la guerra, Nelstar no tiene aliados, lo más parecido a alguien neutral, puede ser Varys, pero Varys no le va a salvar la vida, Nelstar, Varys como mucho, va a mandar a la Guardia de la Noche, pero no va a impedir, que los Lannister le capture, y no va, y no hace nada, puede pegar un grito, pero no tiene el poder, para evitar que Joffrey Lannister, influido por Meñique, ordene a Seren Payne, que corte la cabeza a Nelstar, Nelstar no tiene, manera de salvarse, de la situación, en la que se ha metido, desembarco el rey, Nelstar que es un gran político, en el norte, Nelstar que es un bastante buen político, cuando no está Robert Valacio, y el jefe de mano del rey, se entiende en el tren de hierro, dando una serie de órdenes, sobre cómo tratar, esta insurrección Lannister, con la montaña, quemando campos de cultivo, en las tierras de los ríos, Nelstar que ahí lo hace muy bien, desde el punto de vista político, pero una vez que Robert Valacio muere, es una, diría que estrategia un poco sucia, por parte de Martin, para dejar de estar sin aliados, con Robert Valacio muerto, sin el apoyo de Renly, sin el apoyo de Stannis, Nelstar no tiene a nadie, solo podría tener a Meñique, y Meñique evidentemente, quiere su muerte, quiere que haya guerra, quiere que haya caos, por Meñique se parte, una parte personal, y una parte profesional, o política de interés de Meñique, y Nelstar no puede hacer nada, así que por todo esto, Sanns Star no es la culpable, en absoluto, de la muerte en esta. Así que digo, en cualquier caso, Sanns Star, que está vinculada al régimen Lannister, y por eso cuando llega a ese marco del rey, pues va a haber muchos referidos a su persona, aunque, si Sanns Star llega a Invernalia, con Jon ya elegido reina del norte, pues igual importa un poco menos, ¿no? Este contexto de Sanns Star mal vista por el norte, tendría mucho eco, si habría lo que hemos llamado la Star Bowl, en el cual pues habría una serie de stars, que podría ser Sanns Star, podría ser Rickon y Jon, principalmente esos tres, los tres siendo candidatos a ser nombrados rey en el norte, y al final, pues por su historia, por su, a lo mejor, hazañas bélicas, o más probablemente, por la influencia del testamento de Robestard, que nombra Jon como su heredero, pues Jon sería elegido rey en el norte. Como digo, esta primera boda, la de Sanns y Tyrion, tendría implicaciones, porque Tyrion técnicamente, podría ser el señor de Invernalia, pero no va a serlo, el matrimonio se anulará en algún momento en las novelas, porque no ha sido consumado, y Sanns Star, pues tendrá problemas, pero como digo, al final, pasará en segundo plano, porque Jon es el rey en el norte, y además, porque en vientos y en sueño piavera, pues los otros van a llegar a Invernalia, y habrá cuitas más importantes que esa. Siguiente boda, creo que me voy a extender muy poco con ella, porque yo creo que está bastante claro en todo lo que pasa, la boda roja, es una boda en la cual hay que dejar muy claro que Tywin Lannister no juega limpio, es una cosa que viola todas las normas de Poniente, jamás debe ser aplaudida ese discurso de mejor que mueran 200 en un banquete, a que mueran miles en un campo de batalla, porque es una visión totalmente clasista y falsa de lo que sucedió, Tywin Lannister no hizo que morían 100 personas en un banquete, y hizo que morían unas personas en un banquete, más toda la población, todos los soldados, guerreros, levas, ese campesino, ese panadero, ese tipo que tenía unas vacas, que han sido reclutados por el norte para luchar en la guerra, y que estaban asentados festejando en las afueras de los gemelos, y todos ellos son masacrados de manera vil por quienes eran sus aliados. Por supuesto, tiene unas implicaciones políticas muy importantes, fruto de la alianza con los Lannister, los votan para ser lores protectores del norte, eso implica un contexto en Danza de Dragones, por el cual la abuela de Anche no recibe apoyos por parte de los protectores del norte, ante la guerra que se acerca, ante la llena de los salvajes, ante la posible llena de los otros, luego dos terran que ser derrotados por Stannis, y ahora veremos una coalición de norteños que puede incluir a Jon Nieve en Vientos de Invierno, pero bueno, la presencia política de los votan afecta mucho cómo es el norte, y la presencia de los Frey, que consiguen el poder como señores de la Tierra de los Ríos, también marca mucho, pues cómo va a ser el contexto de la Tierra de los Ríos, porque los Lannister cuentan con un aliado en la Tierra de los Ríos, que es técnicamente, según la legitimidad de la corona, como señores de la Tierra de los Ríos, pero claro, los Frey son muy mal vistos por la inmensa mayoría de familias y casas de la Tierra de los Ríos, por tanto, has colocado una casa como aliada, como señores de esa zona, pero es una casa que no cuenta con la Polipopular, que sí, que cuenta con soldados y con tropas, pero tampoco es una gran casa que pueda movilizar tantísimos hombres, como puede hacer una casa Tyrell, o una casa Hightower, o una casa Arryn, y que manejar la situación cuando has conseguido el poder en la Tierra de los Ríos debido a violar las leyes sagradas de la hospitalidad, matar al rey en el norte, secuestrar o matar a los Tuli, que han estado protegiendo al pueblo llano en la Tierra de los Ríos, tú mismo, como Lannister, has estado quemando en la Tierra de los Ríos, es una situación que va a ser muy complicada de gestionar y estamos seguros de que en vientos de invierno, no sabemos si aclarar de vientos de invierno, quizás es vuestra, señor Primavera, pero este nuevo régimen, Lannister Frey, va a ser derrocado y los Tali, o ya veremos un poco a los Tali, pero bueno, alguna alianza de gente de la Tierra de los Ríos junto con las más inestandartes acabará con estos tipos, seguramente a través de un acto vil, quizás tan malvado, no sé si tanto, pero rozando los niveles de maldad y de condena moralítica como va a ser la Boda Roja 2.0, en la escena de descripción ya lo conocéis, una boda que va a tener lugar, en el cual Lannister se va a castrar con una Frey, en aguas dulces, y que creemos que va a ser una matanza en la cual, pues, la hermana sin estandartes y aliados van a masacrar a las personas en el banquete. morirán inocentes que no merecen morir, en pos de una venganza que jamás debe ser justificada. La siguiente boda es una boda que también tiene unas implicaciones políticas divertidas, aunque más casi por la muerte en sí de la boda, sino por lo que genera para otros personajes después. Y es la Boda Púrpura o la muerte de Jocelyn Lannister en su banquete de bodas. Por supuesto, Boda Púrpura por el vino, el vino que toma, mencionar también el veneno, el veneno del estrangulador que mata a Joffrey. Bien, la muerte de Joffrey implica que, punto uno, Tommen va a ser el rey de Poniente. Ahora hablaremos de la boda de Tommen. Eso ya deja la posición de rey muy distinta, porque Joffrey era un rey con agencia propia. Joffrey era un rey que podía decirle que no a Tawain Lannister y a su madre. La prueba más siguiente es la muerte de Mellestark, con su madre en contra, con Tawain Lannister, aunque en ese momento quizás no lo sabía, en contra, con Bais en contra, él, influido por Meñique, pero él, muy influido por Meñique, decide tomar la decisión de matar a Lannister y muere, ocasionando el desencadenamiento definitivo de la guerra de los cinco reyes. Con Tommen de rey no puede pasar eso. Eso implica, además, que, claro, si el rey ha perdido mucho poder, la reina, que será Margarita y Tire, que lo haremos ahora de su boda con Tommen, gane mucho poder y los tiles ganan mucho poder en el consejo. Hará falta, además, la figura de una reina regente, porque el rey es demasiado pequeño para gobernar. También es muy interesante. Y, además, la boda púrpura, que es lo que me quería hacer en este punto, lo otro lado haremos cuando haremos de la boda de Tommen, nos presenta dos escenarios, además, distintos, o dos caminos, que van a generar muchísimos conflictos en Vientos de Invierno y en Señor de Primavera. El primero de ellos, la condena a Tyrion y los domnienses por la muerte de Oberyn. La condena a Tyrion por una cosa que él no había hecho, implica que él se vaya a Esos, se ha condenado, en un juicio, pide al juicio a Oberyn, tenemos de Oberyn, marcha a Esos, exiliado por obra de Varys, que quiere crear caos para ayudar a la causa del supuesto Egon, Tyrion se irá a Esos, Tyrion pasará tras interactuar con el supuesto Egon, manipular a Egon para que vaya a Poniente antes del tiempo sin Daenerys, eso provocará, todo esto provocará el enorme y brutal conflicto que veremos en el Señor de Primavera de la danza de los dragones, del supuesto Egon contra Daenerys Targaryen, con Tyrion apoyando al bando de Daenerys Targaryen, con Tyrion probablemente diciendo a Daenerys Targaryen que queme Desembarco del Rey o parte Desembarco del Rey, porque es una ciudad de gente horrible y malvada que apoya a su hermana o que apoya a este supuesto Egon, etcétera, y todo esto es porque en la boda cúrpura Tyrion es, de manera falsa, nombrado el asesino de Joffrey, desde donde tenemos aquí toda una trama larguísima y con unas implicaciones tremendas que repito, durante hasta el Señor de Primavera, hasta la locura de Daenerys y la muerte futura, bueno, implicaciones tremendas por la boda cúrpura. Tenemos también la marcha de Sansa, pero eso, yo creo que otra boda que igual la gente se la olvida y que voy a mencionar ahí el tema de Sansa y el valle, y tenemos también el tema de los Dornienses, porque claro, el campeón tras la roda púrpura de Tyrion Lannister es Oberyn Martell. Oberyn Martell luchará en este juicio por combate con el objetivo de desnudar la farsa de que Tywin Lannister y la montaña no tuvieron nada que ver con la muerte de Elia Martell. Pierde el juicio por combate tras tenerlo ganado, cosas que pasan, entonces, la muerte de Oberyn Martell provoca que Dorni quiera guerra. Y no solamente que quiera guerra, sino que quiera guerra ya. Como Dorni quiere guerra ya, va a haber un derramiento sangre, los Tyrell van a ver como al sur de ellos los Dornienses con quienes estaban en paz se muevan mucho, el supuesto Aegon va a llegar a Poniente y va a recibir de manera clara un enorme apoyo como son los Dornienses, unas familias que recordemos no han perdido un solo soldado en la guerra de los cinco reyes, como está muy ruido se presume Dorni Martell, pero esta además Dorni Martell tiene un as en la manga que es Quentin Martell que le va a salir mal, pero que toda esta parte de Quentin Martell se ve un poco acelerada como la idea de Aria Martell por la muerte de Oberyn Martell. Toda la trama Dorniense en general se ve acelerada tras la paz y la calma que tenía Dorni durante todos estos años planeando una venganza al final todo esto explota por la muerte de Oberyn y como ya sabemos lo hemos debatido mucho y tampoco vamos a entrar ahora los Dornienses van a apoyar al supuesto Aegon los Dornienses van a ganar mucho poder por ello es posible que Aria Martell se convierta en la reina de Poniente que sea la reina más joven y más bella que derroque a César y Lannister y los Dornienses al final morirán porque no dormen en general morirán pero los bandos principales de los Dornienses morirán por el hecho de que Dorniense y Targeria ven en frente a su supuesto Aegon y le va a derrotar esto además va a implicar la muerte de Tommen Baratheon y la muerte de Mircella Baratheon claro estas dos muertes en Sainos Terrenos que hemos publicado hoy mismo hablando de cómo pueden morir Cersei y Tommen sabéis mis teorías el ensayo en los míos de Stefan Sasser muy pequeñito está muy guay mi candidato para mí ya sabéis que para mí Tommen sea John Connington y Mircella una serpiente arena podría ser Tien podría ser Lady Mim no lo sabemos en el caso como digo este suceso de la muerte de Lannister pues va a provocar una rebelión dormiense contra la corona de manera abierta que va a acabar a corto o medio plazo con los Dornienses ganando poder pero a medio y largo plazo con los Dornienses derrotados y sufriendo muchísimas bajas y eso además creo que va a ser el motivo por el cual cuando el norte se independice Dorne no pide la independencia porque va a estar además solo debilitado como para poder pues verse fuerte como para poder pedir una independencia porque además yo creo que quien se quede gobernando Dorne podría ser una el área Martel quizás viva quizás Tristan si sobreviva yo creo que Doran va a morir tengo un vídeo que en la descripción sobre por qué la trama dormiense de Juego de Tronos pues realmente podría darnos algún spoiler de Vientos y Menos y Nostravera podría tener alguna base bastante fundamental hablo de la muerte de Mircella hablo de la muerte de Doran y tal pues bueno queda difícil ver quién va a gobernar Dorne tras todo este jaleo pero bueno quizás quien gobierne un Tristan o otra figura diga mira después de lo que hemos sufrido no estamos para la independencia y vamos a seguir unidos al resto de sus terrenos bien esta es la tercera boda la cuarta boda que está muy vinculada con esta es la boda de Tommen Valación con Marguerite la boda de Tommen y Marguerite tiene unas implicaciones bastante interesantes porque va a provocar una serie de seísmos muy rápidos que tienen lugar todos en Festín de Cuervos recordemos que esa boda tiene lugar en Tormenta de Espadas ¿qué genera? en primer lugar César y Lannister nueva reina regente como he dicho antes tenemos un rey que no tiene idea de gobernar y por tanto necesita una reina regente que tenga mucho poder como César y Lannister va a provocar unida la muerte de Jocely más la muerte de Tywin esta persona que César y Lannister tiene mucho poder como reina regente porque el rey es débil y es la clave de esta boda tener un rey muy débil en el trono de hierro un rey manipulable un rey que no gobierna un rey al cual agentes externos pueden usarle para sus propósitos pues César y Lannister va a usar el poder que tiene para en primer lugar armar la fe de los siete que eso lo hace pues toda la trabajo con ese festín de cuervos una fe de los siete que acaba aprisionando a Margaery que aprisiona también a César y Lannister que convierte a la fe como una figura no solamente política sino también militar en Poniente que es una cosa que no se veía desde la época de Maegor el Cruel más bien Jhaerys es quien hace la paz con la fe todo esto es porque César y lo permite César y es experta en conducir su casa hacia el suicidio en fin gran persona César y Lannister no muy inteligente César y Lannister muy divertida de leer César y Lannister bien punto dos los y los ganan en mucha influencia con un rey tan débil la reina es una persona muy poderosa no tanto como para evitar que sea aprisionada en la fe de los siete he dicho que lo primero es la fe la importancia de la fe y ya lo segundo el crecimiento de los Tyrell los Tyrell no pueden impedir que Marguerite sea hecha prisionera ni pueden impedir que Lora se ha enviado a una misión que es prácticamente para sacrificarle de intentar tomar el rocadragón en este momento en la historia tiene más poder la casa más poderosa poniente es la casa Tyrell por encima de los Lannister sí que está Marguerite prisionera muy bien tenemos a Mace que va a dirigir su ejército a Desembarco del Rey tenemos toda la fuerza que gobierna el dominio que es la que tiene más tropas que nadie y que tampoco han perdido demasiados soldados en la guerra tenemos además la riqueza económica del dominio que es una cosa sin parangón salvo por supuesto la tierra del occidente y los Lannister más el poder político que te da controlar a su cierta medida el consejo privado es decir el gobierno desembarco del rey más retito con un rey pequeño y débil que no gobierna y que es influenciado por otros en definitiva los Tirel han ganado mucho por esta boda el problema es que los Tirel sabemos que van a estar condenados a medio plazo porque la lleva supuesto Aegon con su amigo en el dominio más la compañerada más Dorne va a ser demasiado para ellos la última boda que es una boda que se olvida con frecuencia es una boda que no vimos de manera directa en Juego de Tronos es una boda que sí que tiene lugar en Canción de Hidro y Fuego es la boda de Meñique de Petit Baelis con Lisa Taddy Lisa Arryn señora del valle del valle del valle del valle de Arryn señora del nido de águilas y esa boda convierte de facto en este momento a Meñique que llena Lord de Harrenhal señor de unas tierras que te proporcionan mucha riqueza más toda su riqueza acumulada como consejero de la moneda había hecho una serie de maniobras financieras con una otra descripción en otro ensayo de los tres reinos en el cual básicamente Meñique había estado arruinando a la corona para enriquecerse a sí mismo bien Meñique que ya tenía todo este poder se convierte en el esposo de la señora del valle de Arryn por eso se convierte en el señor del valle de Arryn porque esta señora básicamente haría todo lo que Meñique le dijera Meñique ya ha estado desde el principio desde que antes había empezado la partida desde antes del Juego de Tronos manipulando toda la historia Jon Arryn muere Jon Arryn la muerte de Jon Arryn es el catalista de todo canción del fuego en general y Juego de Tronos en particular todo lo que sucede la marcha de Robert a Invernalia la caída de Bran la muerte de Nymeria todo el juego político de Juego de Tronos los herederos de Robert tal es todo por la muerte de Jon Arryn y Jon Arryn muere por Meñique porque Meñique le dice a Lisa Arryn a Lisa Tally que mate a su marido porque le interesa porque de esta manera le dije a Meñique a Lisa así podemos estar juntos y querernos y casarnos Meñique evidentemente le hace con interés políticos porque le interesa una guerra para llegar a sus objetivos de poder bien Lisa por supuesto acepta y tras esto repito Meñique ha estado detrás también muere Joffrey también muere Joffrey por influencia de Meñique por supuesto ha muerto antes de no estar por influencia de Meñique hay un ensayo que pongo en este reino básicamente de que cuenta que lo pongo en la descripción que Tirion contra que Varys contra Meñique básicamente Meñique le ha estado pegando una paliza a Varys durante toda la historia hasta ahora ya veremos lo que pasa a continuación el caso es que bueno Meñique que repito es una persona tan hiperpoderosa se dice que casi tiene la casa más poderosa del poniente quizás la persona más poderosa del poniente fuera Meñique en este instante de la historia el gobierno supremo tiene mucho poder ojo Cersei Gleinster tenía su poder pues se vio que la fe tiene más poder que él Meis Tirel tiene bastante poder sí pero le faltan cosas quizás Meñique sea la persona con más poder en poniente Varys está ahí pero repito Meñique le ha estado ganando a Varys repetidamente durante toda esta historia Tywin era más poderoso que Meñique en el pasado pero Tywin murió bien y claro que bueno pues Meñique como digo tan importante ha ganado el poder del Valle de Arryn aún más poder aunque esto es un poco discutible cuando muere Lisa Arryn hay quien dice que Meñique pierde poder cuando mata a Lisa Arryn porque implica que la gente del Valle de Arryn pues le viene con desconfianza quizás hubiera sido para Meñique mantener a Lisa con vida para que pues hacer todo lo que él quisiera pero de la boca de Lisa la cosa que dice es una persona muy inestable en la presencia de Sansa Star de quien Meñique que es un ser infecto y deplorable es un grandísimo personaje pero moralmente es de lo peor y de lo más villanezco que es esta canción de Ilifogo Meñique tiene una relación con ella mitad amante mitad padre difícil ser más tú lo que Meñique en fin pues eso desestabiliza aún más una ya desestabilizada y desequilibrada a Lisa Arryn y Lisa Arryn personaje que a mí me da bastante pena es un personaje que tiene una enfermedad mental seria o varias enfermedades mentales serias pon en la descripción enlace a podcast Ilifogo donde hablamos de psicología de personajes y trastornos psicológicos y bueno pues Lisa tiene varios y bueno Meñique pues para Meñique es muy fácil manipularle más además aún con el pasado de amor que tiene Lisa en el pasado desde su juventud desde que periodó la virginidad con Meñique hay quien hasta dice que Robalito podría ser hijo de Meñique y no de John Arryn yo diría que no la verdad yo diría que es hijo de John Arryn fruto de que haber tenido tan mayor es que el niño ya sería tan débil aparte de la propia enfermedad de Lisa Arryn pero bueno es una teoría que está ahí tampoco me parecería loquísimo pero creo que no creo que Robin Arryn es el hijo de John Arryn y por eso también me gustaría que Robin Arryn Robalito Robert Arryn en el libro sobreviviera a la historia porque sería una manera de mantener el legado de John Arryn que es un extraordinario personaje hablamos un poco de él en el podcast de la casa Arryn que en la descripción está bastante guay pues bueno tras todo esto Meñique Meñique es hiperpoderoso Meñique gana más poder y Meñique ya está influyendo en Feistín de Cuervos y al mismo tiempo en Nace de Dragones pero en Feistín de Cuervos sobre todo la política de todo poniente como sea del Valle de Arryn y en Vientos de Invierno también va a ser muy poderoso y va a tener una gran influencia en lo que está en el Valle de Arryn hasta que me deja Sans Stark se ve como Sans Stark la jugadora que era un peón en la partida pase detrás y pase a controlar las fichas del tablero se revele como la que es como la hija de Stark como la señora de Invernalia salvo que aparezca un tal John Stark que ya es Sansa no lo sabe en ese momento y va a unir al norte al Valle de Arryn y quizás hacia los ríos bajo su mando desde luego el Valle de Arryn lo va a tener de su mano pero hasta que llegue ese momento hasta que Sans Stark tome el control del Valle de Arryn que he dicho creo que podría ser la ciudad de vientos de invierno pero igual es la que espera señor Primavera hasta entonces Menike que ya era muy poderoso económicamente y políticamente va a ser más muy poderoso militarmente que es la clave de esta boda Menike tenía todo menos un ejército tras la boda con Lizarrin tiene un ejército enorme de muchísimas tropas capaces de luchar contra quien sea porque el Valle de Arryn tiene los mejores caballos de Poniente y que además están frescos y deseando luchar Menike podría hacer maravillas podría hacer lo que quisiera con ese ejército ante unos Lannister debilitados Tyrell bueno con sus problemas con la fe y tal que hablemos de los Baratzen y la estrella de la tormenta destruidas Dorne está muy lejos y tiene otras cosas el Valle de Arryn puede efectivamente recoger a los caballeros y arrancar y destruir el norte entero quizás es que lo que hará Sans Stark coger ese ejército para acabar con los Bolton los Bolton ya habrá sido derrotados antes pienso yo pero podría suceder como pasó en la serie ya es como digo la boda hay quien llama la boda azul a esta boda por el color azul Arryn de Lisa Arryn Menike obtiene acceso a un enorme ejército a un tipo que tenía poder político tenía poder económico y ahora tiene un ejército se convierte en una persona hiper poderosa para vientos de inverno sería un personaje que en un videojuego diríamos que está chetado que es demasiado poderoso ¿qué es lo que pasa? que como todo el personaje de la historia también como le pasa o sea tiene un problema tiene una debilidad en el caso de Tywin eran sus hijos y su relación con bueno tenía muchos problemas Tywin y Anister el video famoso de por qué Tywin es un fracasado tiene que estar con un triunfador un video que ha envejecido genial tras el final de Juego de Tronos estoy muy orgulloso de ese video porque tenía toda la razón pues Menike ahora es hiper poderoso lo tiene todo pero su obsesión con Sans Stark como vimos en Juego y que nos le hará caer hasta que caiga pero bueno hasta que caiga ya veremos porque Menike va a ser el gran jugador de la partida y la persona con mayor pos decisión en vientos de invierno y hasta que en sueño en primavera aparece a Daniel Stargerian ya veremos si con dos o con tres dragones y nada más espero que os haya gustado este video muchas gracias por ver el video muchas gracias por darle a me gusta en el video muchas gracias por compartir el video para que lo vea más gente muchas gracias por suscribiros al canal saludo especiales como siempre para nuevos suscriptores al resto les saludo siempre así que ya habéis sido mi saludo muchas más veces de verdad agradezco muchísimo los comentarios que ha habido en los últimos videos un montón de comentarios además muy interesantes de verdad mil gracias por todo y nos vemos la semana que viene adiós y nos vemos y nos vemos